Música En realidad es un producto que se ha utilizado toda la vida pero es muy desconocido y este es un poco el objetivo de la campaña darla a conocer y que la gente vea que es un producto bueno y que además es una alternativa más saludable para sus frituras Música El aceite de orujo es el mejor aceite para freír según los estudios científicos publicados en el año pasado ya que tiene el punto de humo más alto y aguanta mayor cantidad de frituras que otros aceites entonces esto supone una rentabilidad para el empresario Música Música